Viendo los datos del canal observo que son mucho más los usuarios no suscritos que los suscritos. Quizá hasta ahora no hayas tenido tiempo para hacerlo. Antes de nada suscríbete al canal. Mira, es muy fácil, simplemente tienes que darle al botón que aparece abajo de suscribirse y tocar a la campana para recibir las notificaciones. Antes de continuar con el vídeo nos tomamos un momentito para que puedas suscribirte. ¿Ya te has suscrito? ¡Continuamos entonces! Y voy a compartir con vosotros algunos datos interesantes del canal que nos dan información acerca del interés creciente por el uso de las herramientas G Suite. 40 países principalmente aparecen en la lista que nos da YouTube Studio acerca de las zonas en las que se visualizan los vídeos del canal. Fundamentalmente son países de habla hispana. Por número de usuarios mayor a 100.000 nos encontramos con México, Colombia, Perú, Ecuador, España por supuesto, Argentina y el resto de países de habla hispana por debajo de los 100.000 usuarios pero prácticamente abarca todos los países de América Latina. Se incluye también visualizaciones en EEUU en un gran número, lo cual me sorprende. Motivo también por el que estoy empezando a traducir algunos vídeos al inglés para los usuarios docentes de EEUU que quieren enriquecerse con la experiencia del canal. Pero lo más sorprendente es que los vídeos del canal también se ven en lugares como Japón, la India, Marruecos, Israel y Macedonia del Norte. Bien, esto es una prueba más de cómo la tecnología universaliza el conocimiento y viene a ser una lengua común en la que todos podemos comprendernos. Y además es la tecnología algo que nos une. Al comienzo de la creación del canal me llamaba poderosamente la atención que el mayor número de usuarios según la estadística que ofrece YouTube eran hombres frente a mujeres en un número muy elevado. Con el tiempo el número de mujeres que se han incorporado la visualización de las herramientas digitales para el uso en el aula o para su labor profesional ha sido considerablemente creciente. De lo cual me alegro enormemente porque considero que las herramientas tecnológicas son también un factor de empoderamiento para la mujer. Creo que hay que romper con esa imagen de que muchos de los centros educativos siempre el coordinador TIC o habitualmente era un hombre. Bravo por las mujeres. La tecnología por supuesto es para vosotras también. Y además tenéis muchísimo que aportar con vuestra experiencia docente al uso adecuado de la tecnología en el aula. Al principio la mayoría de vídeos eran visualizados en dispositivos móviles y esto me creaba una gran preocupación porque intuía que los tutoriales difícilmente se podrían seguir o ver todos los detalles desde una pantalla tan pequeña como la de un móvil. Y sin embargo con el tiempo ha ido creciendo y posicionándose en primer lugar el número de visualizaciones mayor empieza a ser ya en ordenadores. En segundo lugar en dispositivos móviles, después en iPad y por supuesto también en televisión. De lo cual me alegra. Ciertamente desde un ordenador de sobremesa se visualizan mejor los tutoriales y será más fácil poder seguir las explicaciones y poder detallar y ubicar todos los botones de las herramientas cuando los voy explicando. Por otro lado, a pesar de que en España estamos en el tiempo de vacaciones, es verano y además hace muchísimo calor, en este momento hay como 39 grados de temperatura, no he querido dejar de publicar vídeos porque sé que en otros países donde estáis muchos de los suscriptores estáis en periodo lectivo, seguís con las clases y no he querido dejar ni un solo momento, es decir una sola semana, para seguir publicando vídeos para que podáis seguir enriqueciendo vuestra experiencia docente. Pero es verdad que en esta ocasión no os voy a traer un vídeo en el que presente una herramienta, dado que en próximos días, en esta semana o semana próxima, se van a empezar a implementar muchas actualizaciones gracias a la petición de los usuarios a Google de que algunas cosas podrían funcionar mejor de otra manera o incorporar algunas herramientas a las ya existentes para facilitarnos la experiencia de aprendizaje. Google ha escuchado a los usuarios y ciertamente ha implementado estas novedades que todos en breve podremos disfrutar. Así pues, cuando estén disponibles las actualizaciones haré vídeo tutoriales sobre ellas. Como ya sabéis, porque os lo he comunicado en los grupos del canal, recientemente fui elegido para participar en la Academia de Innovadores de Google. Algo que me ha llenado de profunda alegría después de haber aplicado con un proyecto que creo que va a ser novedoso e interesante para aplicar en nuestros centros educativos. Pero ya os hablaré de ello. De todas formas, si queréis ver el vídeo del proyecto, está entre los vídeos del canal. Esto significa que durante este mes de agosto todos los participantes de la Academia, llamada Vía 20, porque como novedad y dadas las circunstancias de la pandemia, se está haciendo de forma virtual, de ahí que se llame en Vía 20. Somos como 70 en todo el mundo los participantes. Estamos llevando a cabo talleres y actividades en los cuales estamos aprendiendo muchísimo. Es increíble como de forma virtual y en tan poco tiempo se puede aprender tanto. Es curioso cómo se puede llevar a cabo una formación tan potente y tan novedosa y en la que se aprende tanto a pesar de que es virtual o precisamente porque es virtual. Aunque me está requiriendo muchísimo tiempo la dedicación a la Academia porque además quiero desarrollar con pasión, con ilusión y con rigor el proyecto que tengo entre manos, no he querido privaros en esta semana de ofreceros este vídeo y he pensado que el mejor contenido para este vídeo sería el de responder a algunas cuestiones que a lo largo de este tiempo de funcionamiento del canal se vienen planteando y creo que sería muy necesario tenerlas en cuenta y explicarlas una vez más. En muchas ocasiones ha aparecido la pregunta en comentarios de cómo compartir audio y vídeo en Meet y algunos usuarios habéis preguntado que en vuestro teléfono móvil no os funcionaba el compartir audio y vídeo en Meet. Claro, porque no está pensada la aplicación o esta funcionalidad para ser usada en un teléfono celular, en un teléfono móvil. Además que sería bastante complicado estar presentando a tus alumnos desde un teléfono móvil donde son tan pequeñas las imágenes que ni siquiera, no digo ya que no vieses a los usuarios que aparecerían pequeñísimos, sino si acaso tu propia presentación. La forma adecuada de compartir audio y vídeo en Meet es hacerlo a través de un ordenador de sobremesa. Otra de las preguntas frecuentes que van apareciendo es la dificultad que os encontráis para poder compartir vídeos que tenéis en vuestro disco duro. Y en este sentido quiero aclarar una vez más que el navegador Chrome las opciones que nos da es compartir tu escritorio, compartir una ventana de Chrome o compartir una pestaña de audio y vídeo. Es decir, el navegador Chrome no es tu gestor de archivos, no va a entrar en tu disco duro a investigar qué archivos de audio o de vídeo tienes. No lo va a hacer. Lo que compartes a través de Chrome son las aplicaciones de Google y entre las aplicaciones de Google ciertamente está Google Drive. Si tienes tu vídeo en Google Drive entonces lo podrás compartir. Si tienes tu vídeo insertado en una presentación lo podrás compartir. Si quieres compartir un vídeo que esté en YouTube lo podrás compartir, pero si lo tienes en tu disco duro no lo podrás compartir porque Chrome no va a entrar en tu disco duro. Que quieres compartir el vídeo maravilloso que tienes en tu disco duro en una presentación pues es muy fácil o lo incluyes en una presentación de Google o directamente subes ese vídeo al Drive y desde el Drive lo compartes. Además ten en cuenta que para que se oiga bien y el vídeo vaya a una velocidad adecuada también va a depender del número de conexiones que haya en un momento determinado y de la velocidad a internet de la que dispongas. Otra de las cuestiones que os preocupa y con razón es cuando decís que en vuestro Classroom no os aparece integrado Google Meet y yo siempre os pregunto si te estáis usando una cuenta personal o una cuenta institucional de G Suite. ¿Por qué? Porque si accedes a Classroom con una cuenta personal no te van a salir todas las novedades que están diseñadas para el uso de Classroom con una cuenta de G Suite. Con lo cual despídete. Si quieres que te aparezca integrado tendrás que usar una cuenta G Suite. Con cuentas personales no aparece integrado. Y por supuesto todas las herramientas de G Suite no tienen las mismas funcionalidades si las usas con cuentas institucionales, con cuentas G Suite o con cuentas personales. Y a propósito de esto también me gustaría explicaros algo que considero muy importante. Si vas a utilizar las herramientas de Google en el ámbito educativo deberías estar usando cuentas G Suite, no cuentas personales. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad y de privacidad. Mira, cuando tú tienes una cuenta personal, un correo de Gmail, observarás que muchos días, casi todos los días, te aparece mucha publicidad y te queda sorprendido pensando cómo esto que he buscado yo, por ejemplo, en Amazon ahora me aparece publicidad en mi cuenta de Gmail. Pues precisamente porque con las cuentas personales, que son gratuitas, tienen también el contravalor de que Google crea perfiles. Con esos perfiles de tus preferencias, tu ubicación, etcétera, sirve también para enviarte publicidad. Con las cuentas que usamos en el ámbito educativo no se crean perfiles. Es decir, ningún alumno usando correo de G Suite va a recibir ningún tipo de publicidad en su cuenta. ¿Por qué? Porque Google no genera perfiles de usuario. O, dicho de otra manera, Google no gestiona las cuentas de G Suite, sino que son cuentas administradas por el propio colegio. Y es el administrador de la consola de G Suite el que se encarga de determinar todos los factores de seguridad. Y hay más de 800 condiciones de seguridad para que cualquier alumno, cualquier docente que en el ámbito educativo esté usando G Suite y todas sus herramientas pueda sentirse seguro que está reservada su privacidad. Por eso es tan importante usar las cuentas G Suite en el ámbito educativo. Además, te ofrecen todas las posibilidades el G Suite educativo que tiene el G Suite profesional. ¿Y cuánto cuesta? Es gratuito. Es gratuito para centros educativos sin ánimo de lucro o para organizaciones sin ánimo de lucro. Con lo cual, no tienes más que solicitarlo a Google y con mucha rapidez, te concederán poder disponer de cuentas G Suite para tu centro. Y es más, podrás dar hasta 10.000 cuentas de correo a alumnos, a profesores y a familias y todas trabajando dentro de un entorno seguro y de un entorno fiable. No podemos exponer a nuestros alumnos a que estén utilizando cuentas y correos personales para el ámbito educativo porque son menores. Esta es una cuestión muy importante y no solamente ventajosa porque al utilizar herramientas G Suite tienes muchas más posibilidades en el uso de las herramientas de Google, sino también por motivos de seguridad y de privacidad y por poder trabajar en un entorno seguro y fiable. Y por último, como docente, te recomiendo que asistas a cursos de formación, que puedas desarrollar la capacitación para obtener la certificación de docente, el nivel 1 o nivel 2, porque te va a dar una visión del uso de las herramientas tecnológicas de una manera integrada, no como cosas sueltas para poder utilizar en un momento determinado, sino para empezar a descubrir cómo todo el entorno G Suite de herramientas Google funciona como un todo sistémico en el que podrás integrar a la vez distintas herramientas. Podrás estar utilizando Clarum a la vez con Meet, utilizando también Google Chat, documentos, formularios, Jamboard, el Drive, compartir recursos... Esta es la gran experiencia del trabajo tecnológico con las herramientas de Google, poder trabajar con todas ellas de una forma sistémica, de una forma organizada. Y verás cómo el rendimiento en tu trabajo se va a ver multiplicado por 10 y la satisfacción de tus alumnos y de sus familias también. En el canal Xtrainer te seguiremos acompañando a lo largo de esta navegación que comienza a partir de dentro de poco y que durará a lo largo del curso 2021. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos y seguir creciendo en lo tecnológico y en lo profesional. Si tienes alguna duda, compártela en comentarios. Si quieres participar de una manera más activa apoyando el canal, ya sabes cómo hacerlo a través de nuestra plataforma Patreon. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.